¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa, Las Delicias del Nomo. El día de hoy es un día muy especial para mí. Es el primer video que hacemos fuera de casa y visitaremos un restaurante muy conocido aquí en Marbella, España. Se llama Organic Market and Food, donde yo soy el chef. Juntos conoceremos un poco más acerca de este restaurante y cocinaremos algo muy delicioso. Ya hemos llegado a Organic, ahora me voy a cambiar de ropa, entramos a la cocina y nos vemos adentro. Estamos en la cocina de Organic y el día de hoy vamos a preparar un salteado de verduras con noodles de arroz. Para lo cual vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Antes que nada vamos a desinfectarnos la mano para poder hacer un servicio en condiciones. Tenemos por este lado un noodle de arroz que previamente le hemos hidratado en agua 10 minutos. Tomates cherry cortados a la mitad, una juliana de calabacín o zucchini, juliana de cebolla blanca, juliana de zanahoria, juliana de col china y juliana de pimiento amarillo y pimiento rojo. Por este lado tenemos unas julianas pequeñitas de jengibre o kion, como lo conocen en Perú, un poco de chile, gambas, aceite de sésamo, aceite, perdón, tamari. El tamari es igual que la soja, la única diferencia es que el tamari no tiene gluten. Bueno, ahora vamos a cocinar. Lo primero que necesitamos es calentar muy bien en la sartén para luego poder echar el aceite de sésamo. Echamos el aceite de sésamo, dejamos que humede un poquito, que caliente y luego echamos las verduras. Dejamos los tomates para el final y añadimos el jengibre y las gambas. Echamos el chile y salteamos. Es una comida muy saludable, muy rápida. En cinco minutos tenemos la comida lista. Recuerda que no es necesario cocinar mucho las verduras porque las queremos casi al dente. Una vez que estas verduras ya estén un poco cocidas, ya añadimos el nudo de arroz, le incorporamos un poco de tamari, haciamos un poco, le añadimos un poquito de agua, y finalmente le añadimos los tomates. Dejamos que cocine unos minutitos. Y ese plato ya está. Ahora la vamos a emplatar juntos. Acompáñame. ¡Gracias! ¡Gracias! En Organic nos encanta la Tierra y la conexión que tenemos con ella. Somos conscientes de la importancia de cuidar nuestra comida. Somos unos artistas y moldeamos a gusto platos y productos, creando memorables obras de arte, como si fuera un arco iris dibujado por Van Gogh. Somos apasionados por lo que hacemos, por eso sonreímos, sonreímos mucho, tanto que contagiamos al resto. Y eso se deja notar en la alegría de nuestra casa, que es preciosa, muy original y llena de vida. Pronto volveremos a estar juntos como una gran familia.